Oigan, ¿vieron de loco este cabrón que estaba en Bélgica matando gente en una moto? Se pasó de verga, güey, pinche GTA, cabrón. Con una AK-47, así, iba corriendo, le valía madre. Literalmente como GTA. A la verga, ni que fuera Warzone. Ya sé, güey, se pasó de verga. Y creo que todavía no lo atrapan, ¿eh? Llevan como seis horas buscando al cabrón. Te pasarás el modo historia de Mortal Kombat. Ese, güey. Ese cabrón se pasó de verga. Modo historia de un juego de peleas, cabrón. ¿Qué sigue? ¿Que FIFA meta historia también a sus juegos? Subihistoria a Twitch. No se puede. O sea, yo todavía no puedo, según yo. A ver, a ver. Creo que te lo dan o algo así. WW tiene modo historia. A ver, pero eso se entiende más porque las luchas son literalmente roleplay. También el FIFA 17 tiene historia. Sí, amigo, es que sí, era una broma. O sea, sí, ese era el chiste. ¡Se viene la semana de la TwitchCon! ¡Se viene la semanita de la TwitchCon, hermanos! Va a estar bueno, va a estar bueno. Ya tenemos la mochila preparada. Ya tenemos los vuelos, el hotel. Todo, todo listo. Todo listo para el contenido de esta semana. Esos cuatro en vivo por primera vez. Los cuatro juntos. I.R.L. Este fin de semana fuimos a Los Ángeles a ver un partido de la América Chivas con los chicos de Konami. Chicos de eFootball 2024 nos llevaron para allá. Y fue una experiencia muy chida. Estuvo muy perro. La verdad, me la pasé muy bien. Nunca había jugado un PSO y fútbol, como le llaman. Y la verdad, pues, está chido el juego. O sea, pues, es un juego de fútbol. ¿Te vas a tatuar? Ah, no, no, no. Yo no dije no cap, hermanito. Yo no dije no cap. Yo no tengo la culpa que el pibe sea pendejo y no sepa lo del no cap, cabrón. Oigan, ¿saben qué tenía ganas de ver hoy? Uy, 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 uy. Tenía ganas de ver. Aldo Geo rompe el silencio y cuenta toda la verdad. Aldo Geo se sincera con Vicky y confiesa su verdad. Es broma, no es cierto. No voy a ver eso. Por cierto, hablando de esto. ¿Quieren que hable de esto? ¿O no quieren que hable de esto? De Crackster Skins League FC. A ver. Yo creo que ya pasó suficiente tiempo, ¿vale? Creo que tengo ya el derecho de decir, ¿vale? Y si se ofende alguien con esto, pues me vale madre. Pero en algún momento se me llegó a contactar acerca de... Pero no va a pasar, ¿vale? Me hubiera encantado, pero pues no se hizo. Me encantaría que en la siguiente temporada de Aniquiladores involucrarme más con el equipo de Juan. Y no sé si le puedo ayudar en alguna cosita más. No sé si no ocupa la ayuda. Sé que él tiene todo controlado con Larry y todo su equipo y así. Pero si hay oportunidad de seguir los casteando, los eventos y así, pues lo va a seguir acompañando. Pero sí, sí se me llegó a contactar acerca del tema. La verdad, qué lástima. Porque sí fue un tema de cero comunicación, ¿vale? Y pues yo también tengo mis proyectos, tengo mis cosas. Y me hubiera gustado que mínimo se hubiera aclarado el tema antes de yo asumir que pues no se va a hacer nada. Por gente externa a los proyectos, ¿sabes? O sea, me refiero a que pues básicamente se me contactó y después ya no se me contactó. Y, ah, y lo digo no capo, o sea, fuera de pedo. No se me ha dicho nada ya, o sea, de verdad. Se me contactó una vez y pues ya no. Y después ya no, me dijeron, bueno, no me dijeron nada. O sea, se me contactó una vez. Acepté, dije sí, todo chido, me encantaría, bla, bla. Y después de ahí ya no pasó nada. Y pues básicamente, sí, me gustearon. Me dejaron en visto, no sé siquiera eso. Y pues yo, personalmente, ya no puedo aceptar, ¿vale? O sea, por más que me encantaría, ya no me da el tiempo. Y tampoco tengo el dinero ahorita para gastar en el proyecto. Me hubiera encantado en su momento para poder organizarme y eso, pero ahorita ya es muy tarde. Al menos para mí. Pero bueno, pues a seguir apoyando a aniquiladores. Está chido el proyecto, a mí me gusta mucho el proyecto. Soy fan de la Kings League, me gusta mucho la idea de... Me hubiera gustado un poquito más de comunicación, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa, Cloud? Me mando un beso. Voy a bloquear a ti, cabrón. ¿No has visto nada de Fortnite? No. Si te vuelven a llamar, ¿aceptarías? Me lo pensaría muchísimo, ¿vale? No, es que más que nada por el tiempo. De verdad, es un proyecto que requiere mucho tiempo y yo ya tengo cosas planeadas de aquí hasta el año que viene, septiembre, literalmente. Entonces, no sé, ya no creo, la verdad. Lo pensaría mucho y aparte, como les digo, no es un proyecto que sea simplemente entrar y ya, sino que también es como una inversión, vaya. Pero nada, no creo que pase igual. O sea, ya según yo ya tienen a todos y... Yo te digo, a mí lo único que me hubiera gustado es que me hubieran dicho sí, no. Oye, ¿sabes qué? Pues no se va a poder. Ok, no pasa nada. Oye, ¿sabes qué? Sí se va a poder. Ah, pues vamos, adelante, ¿sabes? Ya es la próxima semana los anuncios. Sí, exactamente. Entonces, nada, no. Simplemente no los quería ver ustedes ilusionados por una mamada porque, pues, el chile... A mí sí... Si les soy honestos, a mí sí me ofendió un poco que ni siquiera se me comunicara nada, ¿sabes? Ni siquiera un... Ey, güey, espérame, estoy ocupado, ¿sabes? O sea, luego te decimos qué pedo. Todos tenemos... Todos tenemos nuestras cosas y nuestras ocupaciones y nuestras prioridades y responsabilidades. Y creo que un mensaje no está de más y no cuesta mucho. Y como les digo, ahorita ya es muy... Yo creo que de mi parte al menos ya es muy tarde. Sí me lo tendría que pensar. Literalmente si me contactaron ahorita no sería un sí de una. Sería un... Déjame pensarlo, la verdad. Y ya que ellos no quieren esa respuesta, entonces, pues... Sé que gente candidata para este proyecto sobra. Entonces, pues, ojalá haya... Ojalá... No sé, ojalá le vaya bien al proyecto. La verdad no les hizo nada mal. De hecho, estoy emocionado por ver quiénes van a estar. Yo ya sé algunos, o sea, por rumores y así. Y porque, pues, obviamente trabajo acá adentro y sé quiénes se mueven y todo ese pedo. Y créanme que algunas opciones están muy chidas. O sea, de verdad, hay opciones muy, muy perras para representar a Latinoamérica. Como les digo, me hubiera encantado ser parte de. Pero, pues, si no se pudo, no se pudo. Y ya no, o sea, ¿qué más voy a hacer, güey? No voy a poner a llorar por algo. Que, pues, no se pudo y ya. Lo que sí les puedo decir es que... Va a estar perro. No voy a contestar si va a estar alguien o no va a estar alguien, ¿vale? Yo hablo por mí. Y no voy a spoilear si alguien está o no está. Deja de preguntar eso, niño. Yo pasé el filtro para la última prueba para ver si me eligen en la Kings League América. Si quedo, te dedico el primer vuelo. A la verga, ¿hicieron ese pedo? Hace un mes. A la verga, ok. Yo no sabía eso. Sí, a ver, como les digo, o sea, también obviamente a mí sí me da un poco para abajo que, pues, no se pudiera haber hecho un proyecto así de chido. Pero, pues, igual tenemos otras cositas que vamos a trabajar nosotros. Y, pues, tenemos ahí miles de planes que podemos hacer. O sea, yo mi plan principal era de que de una, en el momento que es... ¿Cómo se llama? Que se me invitara como que dejar todo, excepto el desafío 3. Vale, o sea, no iba a hacer nada de desafíos, nada de eventos. O, bueno, si los hacía iba a tener ya un equipo dedicado a eso. Simplemente yo, pues, gestionarlo en el aspecto de creador de contenido, nada más que eso. Entonces, como que... Eso ya lo tenía como que solucionado en ese aspecto, ¿sabes? Y poner eso de lado para poder darle la prioridad a este proyecto. También, igual... O sea, mencionar que el que me recomendó, pues, fue Juan. ¿Sabes? O sea, que creo que él hoy habló más o menos de eso. De que recomendó a varias personas. Y que, pues, al final no se le hizo mucho caso. Por X ya razón. Y está bien, o sea, pues, al final no es la liga de él ni de nadie. O sea, bueno, de Piqué sí es, de Oriol. Este, pero, ajá, o sea, puede recomendar. Y si no se aceptan las recomendaciones, pues, no pasa nada. Y, pues, eso. O sea, sí, Juan me recomendó. Pues, chido. O sea, me da gusto por... Porque, pues, mínimo mi amigo sí pensó en mí en ese aspecto. Pues, no se pudo dar de otra forma. ¡Ey, guachilastín, perros! Oigan, por cierto, mañana nueva temporada de COD, eh. Mañana... No es cierto, nueva temporada no, la maldición. En 14 horas, 7 minutos. ¡The Haunting! Que, por cierto, mañana hablamos un poquito más acerca de... Del desafío, la maldición. Que eso viene el 27 de este mes, en 11 días. Y va a estar muy bueno. Van a haber cositas, van a haber planes. Pero ya, bueno, mañana... Oye, mañana directo normal. 18, 19, 20, 21, 22 y 23 directos IRL desde Las Vegas. 27, no habíamos quedado entre 28 y 29. El me dijo que el primer viernes después de la Twitch con que es el 27. ¿Hasta qué hora te vas a quedar el dedo en Las Vegas? Aquí era siendo una lista, por cierto, Charlie, eh. De gente ya interesada en eso. Y no sé si puedes hablar con Silent para que le hable a Don Luqui. Y Don Luqui le hable a Nat a ver si quiere jalarse. Le voy a mandar un mensaje a Chicharito y a ver si también se jala.